1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ya que podemos personalizar a nuestro gusto y antojo lo que sería nuestro avatar de nuestro personaje lo hace bastante genial en ese aspecto este juego que está bastante genial en verdad así que vamos a configurar aquí rápidamente a nuestro personaje y vamos a entrar directamente al juego como vemos podemos personalizar desde lo que sería cabellos, cejas, ojos y demás prácticamente podemos hacer aquí nuestro avatar a nuestro gusto así que le damos cámara rápida a este apartado y vamos directamente al apartado de aventura aquí terminamos de configurar rápidamente lo que sería el aspecto para nuestro avatar como les menciono hay una infinidad de combinaciones que podemos lograr para nuestro avatar así que por ese aspecto está bastante bien aquí ya terminamos de configurar a lo que sería nuestro avatar quedó bastante genial me parece a mí le ponemos esta skin que es de como de ropa aquí introducimos lo que sería nuestro nombre de jugador en este caso creo que vamos a ponernos así tal cual y vamos a guardar ahí nuestro nombre en este juego tenemos dos modos de juego el cual sería el modo de juego de un solo jugador en el cual nosotros vamos creando y desarrollando lo que sería nuestro mundo también tenemos el apartado o el modo de multijugador donde podemos convivir con lo que serían otros jugadores y explorar sus mundos y demás es decir que si tú ya has creado un mundo puedes entrar al mundo de un amigo y puedes explorarlo y ayudarle a realizar tareas que está bastante genial por ese apartado bien aquí ya estamos listos y preparados para comenzar lo que sería una nueva aventura así que vamos a empezar un nuevo mundo en lo que sería el modo de un solo jugador aquí como vemos podemos crear lo que sería nuestro mundo es muy parecido como a minecraft creamos nosotros nuestro mundo aquí le vamos a poner de nombre no sea nuestro mundo qué nombre le podríamos poner creo que le quedaría bastante bien no se me ocurre nada la verdad le vamos a poner new world solamente en inglés y que se vaya tal que así y comenzamos aquí nuestra aventura en nuestro nuevo juego Dowlands así que creamos aquí rápidamente nuestro mundo new world le damos ahí en ok y comenzamos la aventura en este fantástico juego bien ya está aquí comenzamos lo que sería nuestro juego la verdad es que nos cuenta aquí lo que sería un poquito de la historia del lore de lo que va el juego la verdad si quieren ver cela está bastante genial la animación tiene aquí la historia de que nos cuenta de que fuimos enviados por la típica diosa y como sería típica historia anime así que es bastante larga la historia y la introducción que nos va a dar aquí así que de lleno la vamos a saltar pero si ustedes quieren visualizársela ahí está lo que sería la historia del personaje bien ya aquí estamos dentro del juego ya oficialmente y la verdad es que aparecemos aquí como que hemos perdido nuestros recuerdos en este nuevo mundo y nos aparece hablando lo que sería una voz misteriosa que es como esta lechocita que tenemos por aquí con la cual tenemos que interactuar aquí nos dice quién eres tú nosotros le podemos preguntar creo que a la lechucita dice oye por fin te has despertado aquí nosotros le preguntamos quién eres tú mi nombre es soy Heidi nos dice por aquí hace tanto tiempo que no he dialogado con nadie bla 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 nos dice hay un diálogo bastante extenso la verdad es bastante dialogoso el juego al inicio eso sí aquí nos dice qué es lo que tendremos que hacer esta mascotita y aquí nosotros nos percatamos de nuestra propia existencia al parecer y tendremos que ver aquí que estamos como en este apartado de una caverna o una cueva algo así estamos bastante escondidos al parecer nosotros aquí le podemos hacer más preguntitas a esta ave que nos va aquí respondiendo nuestras dudas al parecer tenemos que elegir aquí creo que hay dos rutas ya que nos da para elegir dos diálogos al parecer así que podemos ir eligiendo cualquiera de estas dos opciones creo que da bastante igual así que vamos a ir clickeando cualquiera de estas y vamos a ver qué es lo que nos dice que tenemos que realizar lo que sería nuestra abecita esta mascotita llamada Heidi supongo yo nombre bastante peculiar aquí dice que tenemos que dirigirnos a lo que sería el apartado de la salida tiene este esta interfaz que la verdad es bastante sencilla de entender tenemos el joystick tenemos también aquí como el efecto de la cámara para movernos y desplazarnos tenemos este botoncito que sería como de ataque nuestro botón de salto y que nos permite hacer como un pequeño dash o como correr pero no es tan eficaz la verdad no corremos demasiado tenemos aquí un cofre lo cual sí ya me llama bastante la atención en el cual encontramos lo que parece ser receta de espada de piedra con esta creo que podemos crearnos nosotros a futuro una espada pero de momento aún no tenemos materiales creo que es como en el minecraft tenemos que ir consiguiendo materiales que de hecho aquí tenemos ramitas vamos a ver parece ser que sí podemos recoger en efecto lo que sería la madera así que vamos a ver si la podemos reclamar aquí pero como la picamos creo que solo así si en efecto podemos reclamar materiales solo así al parecer nos llevamos también la piedra no sé dónde la mete la verdad nuestro personaje ya que de momento no tiene ningún aditamento pero parece ser que es capaz de guardar las cosas aquí dice que tenemos que crear un hacha no sé por qué pero bueno vamos a crear el hacha con piedra y palos así que así se crea un hacha también en este mundo tal cual como en minecraft al parecer ahora ya tenemos aquí nuestra hacha la vamos a equipar claro que sí tenemos más madera la cual vamos a recoger y ahora tenemos este tronco aquí que se interpone en nuestro camino el cual ah ya veo por qué necesitábamos el hacha parece ser que nuestra hacha era bastante importante para poder destrozar esta salida y ahora qué aquí nos dan otro flashback de estos cinematográficos lo vamos a dejar en esta ocasión porque me parece ser que es bastante interesante wow qué es eso parece ser un dragón qué es esa cosa que acaba de pasar volando la verdad me sorprendió bastante esa cosa criatura no sé ni cómo describirlo nos pasó ahí volando por encima parece ser que tendremos que ir a ese lago que está por ahí que tiene ese como efecto de luz púrpura la verdad no entiendo muy bien qué es lo que tengamos que hacer todavía aquí pero parece ser que tenemos que dirigirnos directamente hacia esa zona aquí nosotros le preguntamos a nuestro a nuestra ave que si eso es el mar al parecer parece ser que sí es como un lago una especie de mar pero está bastante alejado y la verdad es que la escena está bastante bien y el paisaje la verdad se ve bastante bonito en verdad ojo aquí que nos dice que tenemos que utilizar al parecer una tabla para poder sorpear cosa bastante extraña pero bueno parece ser que aquí nos desplazamos con lo que sería la tabla en las colinas que estén así inclinadas podemos utilizar lo que sería esta tablita que nos dieron aquí de la nada al parecer para poder deslizarnos hacia la zona de abajo ahora vamos a ver cómo la tenemos que utilizar saltamos por aquí creo que no sé cómo utilizarla de manera correcta creo que nos dice deja presionado vamos a ver creo que tenemos que acercarnos un poquito más a la cúspide para que nos deje deslizarnos vamos a ver tenemos que dejarla presionada por aquí al parecer pero no me deja deslizarme vamos a ver si tenemos que inclinar un poquito más ahí está en efecto ahora sí ya nos podemos deslizar por esta colina cuesta abajo la verdad es que es bastante gracioso cómo se desliza ahí con esa tabla o rama de árbol algo así podría decirse que es y llegamos aquí a esta zona donde tenemos parece ser que está vaya el agua aquí parece muy peligrosa nos dice parece ser que tendremos que conseguir agua al parecer ya que esa agua está envenenada y vamos a ver aquí nos aparecen como típica escena lo primero que tenemos que derrotar son estos slimes que tenemos por aquí al parecer vamos a ver si les podemos hacer frente con nuestra hacha parece ser que sí de tres golpes con nuestra hacha no los podemos eliminar y al parecer nos dan también materiales que en este caso nos dan resina no sé para qué la podamos utilizar en el futuro pero bueno la vamos a ir recogiendo de una vez que me parece ser que puede ser o llegar a ser bastante interesante la verdad es que esta interfaz me recuerda mucho lo que sería Genshin Impact incluso encontramos aquí lo que fue frambuesas lo cual nos va a servir para preparar comida a futuro supongo yo así que sí creo que vamos a necesitar comida ya que no me había percatado pero tenemos barras de salud y de energía que supongo yo que es la que rellenamos con nuestra comida aquí creo que nos dice que para cazar debemos ser sigilosos al parecer vamos a ver creo que tenemos que ser bastante sigilosos para poder atrapar alguno de esos animales vamos a tratar de acercarnos de manera normal a ver si podemos pillar desprevenido alguno de estos animalitos y lo volteamos con nuestra hacha no son bastante listos la verdad y se han ido antes de que nosotros nos lleguemos siquiera a acercar a alguno de ellos vamos a ver si por acá podemos acercarnos a este pequeño caballo no parece ser que también se ha percatado de nuestra presencia y decide huir ahí de manera bastante estrepitosa la verdad aquí vamos a ver nos dice que tenemos que cortar un árbol vamos a cortar este que tenemos por acá poquito cuidado como derribamos ahí ese árbol y esa animación que tiene que va girando colina cuesta arriba bastante extraña la verdad vamos a continuar golpeando este trozo de madera y parece ser que obtuvimos ahí en efecto más tablones de estos de madera vamos a golpear a estos slimes que aparecieron por acá tenemos estos otros slimes en esta zona nos dan aquí roquitas y al parecer más resina cuidado aquí que nuestro escudo también sirve como escudo al de la redundancia esta tablita sirve como escudo era la definición correcta nos llevamos aquí rápidamente estos slimes de tres hachazos parece ser que los eliminamos nos dieron más resina lo cual está genial y fantástico en verdad vamos a recoger este resto de resina que quedó por aquí y ahora creo que sí tenemos que dirigirnos hacia donde está esa luz morada de por allá pero no entiendo muy bien qué es lo que tenemos que hacer en esta zona así que vamos a avanzar rápidamente por acá y vamos a ver si llegamos al punto donde se muestra o aparece lo que sería esa luz de color púrpura que tenemos por acá nuestra tablita incluso nos permite surfear pero creo que esa agua es venenosa así que hay que tener cuidado por ahí ya que nos puede llegar a ser bastante daño vamos a golpear rápidamente este arbusto creo que tenemos que subir por este arbusto que hemos derribado pero con cuidado de que no nos haga daño el veneno así que vamos a subir con cuidado ya alcanzamos a subirnos en lo que sería este árbol y parece ser que si esta es la manera correcta de cruzar este lago venenoso podemos pasar por ahí sin que el veneno no nos haga daño ahora vamos a tener que llegar hacia este como monolito que tenemos por aquí vamos a tener cuidado ya que hoy hay criaturas extrañas aquí así que creo que tendremos que enfrentarnos con estas criaturas primero para poder desbloquear esa estatua supongo yo así que vamos a atacarlas rápidamente por acá con nuestra hacha la verdad que esta hacha sí que está haciendo de bastante ayuda en verdad eliminamos ahí a esos como guardianes o sentinelas que tenía este monolito nos dieron aquí más resina al parecer y aquí creo que nos dice purificar la torre o el monolito o algo así así que le damos ahí vamos a ver que pasa una vez le picamos ahí nos dice que hemos subido incluso de nivel ya somos nivel 4 la verdad eso está bastante bien avanzamos bastante rápido de nivel al parecer lo cual está fantástico en verdad ahora se parece ser que se ha quitado como esa bruma y ese efecto venenoso aquí nos muestra lo que sería el apartado del mapa lo cual también es fantástico para poder guiarnos de manera mucho más sencilla en lo que sería el juego y la forma de desplazarnos también va a ser mucho más sencilla aquí esta ave nos dice que tenemos que hacer más misiones creo que de hecho tendremos que vamos a ver nos dice por acá que tenemos que conseguir información al parecer de cositas así que vamos a ver cómo podemos conseguir dicha información aquí tenemos nuestro mapa lo cual está genial tenemos bastante agua al parecer alrededor supongo yo que conforme vamos avanzando vamos adquiriendo más tierras así que para que vaya creciendo nuestro territorio nuestro dominio nuestro dominio nombre del de dominio supongo yo que sea no entendí muy bien ahí que decía ese apartado pero bueno vamos a saltarlo ahí rápidamente y creo que tenemos que hacer otras cuantas misioncitas por acá así que las vamos a ir completando creo que ahora tenemos que desplazarnos hacia allá así que vamos a saltar rápidamente aquí el diálogo con esta ave y vamos a ver cuál es nuestra siguiente misión parece ser que tenemos que seguir a nuestra ave que ha cruzado ahí el lago ahora sí vamos a recoger primero este resto de resina que tenemos por aquí pero parece ser que tenemos que dirigirnos hacia aquella zona antes que nada vamos a crear otra hacha ya que tenemos aquí porque no para crearnos otra hacha que no sabemos cuándo nos vaya a servir esta hacha aquí tenemos las frambuesas pero creo que de momento no las podemos ingerir hasta que las cocinemos o preparemos algún platillo con ellas al parecer así que vamos a ver qué es lo que podemos realizar con lo que serían estas cositas aquí tenemos el apartado de tienda que aún no lo quiero tocar demasiado ya que no tenemos nada con que comprar así que lo dejamos ahí del lado de momento pero tenemos aquí el apartado de tienda en el cual podemos adquirir cositas que está bastante interesante aquí tenemos nuestro propio inventario en el cual tenemos bastantes cositas creo que tenemos que cruzar a la orilla o puesta así que vamos a cruzar rápidamente bien ahora vamos a ver si podemos cruzar por aquí saltando o nadando vamos a ver parece ser que ahora sí podemos tocar el agua ya no está envenenada lo cual ya nos deja que nuestro personaje pueda avanzar por esta zona lo cual está fantástico en verdad aquí tenemos una hoguera creo que vamos a ver qué podemos hacer aquí en la hoguera nos dice barbacoa vamos a picarle por aquí tenemos que tener carne la cual no tenemos porque aún no hemos cazado animales al parecer así que vamos a añadir únicamente leña a la hoguera y ojito cuidado que aquí nos encontramos al parecer un pedazo de carne que está bastante grande en verdad ahora vamos a ver si lo podemos cocinar aquí ya que nos encontramos esta carne aquí súper free to play ahí a la intemperie parece ser que sí pero tendremos que esperar un poquito a que se cocine así que vamos a esperar por acá a que se cocinen nuestros filetitos vamos a ver ahí está parece ser que ya cocinamos aquí nuestra carne vamos a ver dónde la reclamamos tenemos más carne por aquí pero es carne cruda así que también la tenemos que poner a cocinar vamos a picarle aquí a la barbacoabra obtuvimos carne asada lo cual está fantástico vamos consiguiendo aquí provisiones para nuestro personaje aquí encontramos más honguitos setas en este caso y vamos a ver encontramos trigo también al parecer así que eso me parece ser a mí que es trigo vamos a ver si lo podemos cortar con nuestra parece ser que sí podemos parmearnos este trigo lo cual está bastante bien aún no sé si podemos realizar cositas con ese trigo pero bueno ahí está en nuestro inventario recogiendo polvo parece ser que tenemos que dirigirnos hacia aquella zonita así que vamos a avanzar rápidamente hacia allá y vamos a ver qué encontramos en esa zona aquí encontramos más tablones de estos de madera los vamos a recoger claro que sí aquí tenemos más piedras también las cuales vamos a ir recogiendo para nuestro inventario también una vez lo cual está fantástico tenemos ese carrito por acá minero lo vamos a explorar en otra ocasión supongo yo pero la verdad es que nuestro mundo nuestro juego de mundo abierto la verdad es que está bastante interesante la verdad nos dice que tenemos que dirigirnos hacia allá vamos a ver aquí parece ser que así era la forma en la cual nos teníamos que desplazar para cazar a los animales aquellos que estaban en el bosque los cuales se nos escaparon pero ahora ya le entendí ahí un poquito así que aquí dasheamos y parece ser que llegamos a un poblado vamos a ver aquí tenemos una escena de retrospectiva también la vamos a saltar rápidamente bien gente y después de hablar aquí con estos aldeanos parece ser que nos dieron permiso para construir nuestra casa así que solo también tenemos que buscar madera para ir construyendo lo que sería nuestra casita y bien gente eso sería todo por el video del día de hoy jugando o probando lo que sería este nuevo juego downloads ya saben que si les gustaría ver más de este juego pueden dejármelo en los comentarios y una vez dicho eso sí gente nos vemos en un siguiente video chau chau gente hasta la próxima chau 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 ch